La gente con la mano arriba, quiero ver a tu macalera con mano arriba, todo el mundo mano arriba En 3, 2, 1, 10 Ayer cuando tú piensas que rapeas bonito, si yo pregunto por ti, dice que eres la vergüenza de tu discito Quieres risos quizás por tu princito, tienes risitos de oro y yo dice yo no vengo a tres ositos A dos a tres ositos, y tu chiste más contado lo desayuno con corinio ¿Ves como me abrías así pedazo de principito? Yo no soy la vergüenza, yo no existo pa' mi discito Pero dice Dorito si lo acompañas con esto y te falta, no es guacamole, es falta Si entiendes eso de Dorito, es que nunca lo acompañas y eso no suena bonito Y eso no suena bonito, es que para mi probarme tienes que tener un paladar exquisito No quiero ser racista ni clasista pero por favor salte de mi vista Salte de mi vista y dice que eso le sabe rico, y el huevón de mi vista cocina bonito Oye yo te explico a ti maldito barbito, no eres gasto vacío por hacer arroz con huevos fritos Hago arroz con huevos fritos, pero alimento a mis hermanas que son mi mamá, les parecen bonitos Son manos suficientes para comer, no podemos hablar del problema que fueron de ayer Mira, y me dijo que así está siendo ignorante, como si el huevón fuera humos azules, el huevón fuera gigante Mírate maldito petulante, eres un serrano, por favor quiero salir adelante Me vas a nuestras cosas, o sea, lo que queremos de eso, parar y larvala adelante Quiero salir adelante, no eres el primer mamánito, somos iguales de biperlantes ¡Eh! ¡Juagardo, por granada patra japonesa! ¡Esos son puentes, muchachos morados! ¡Gradiosa vista! ¡No son dos compañeros y tu también! ¡Uno tiene resto deLEVISTO y tres, dos, uno ¡Pasa Paco Morando de Chichon! Gracias por ver el video.